Yo elegí estudiar esta carrera en la SAI College porque cuando terminé mi carrera de diseño industrial empecé a trabajar en una empresa muy importante de moda en Colombia. Mercado de comunicación de moda para mí es un punto de encuentro entre todo lo que se tiene que hacer en esta industria de manera más profesional, que se ha hecho empíricamente todo este tiempo y ahora lo vamos a empezar a hacer como se debe hacer. Con todas las bases académicas que debemos tener, con todo el conocimiento que esta carrera nos aportó y vamos a llevar a esta industria a un nivel inesperado.